Bueno, muy buenas guapichulos y guapichulos, estamos aquí, de nuevo en Limbo, el segundo episodio de esta épica serie Hombre, tampoco tan épica, eh, porque... Pero es mi primera serie y estoy orgulloso de ello y... ¡Oh, pecho! Si escucháis un sonido en fondo, es que tengo el GTA prendido, ¿vale? Pero bueno, vamos a darle de hostias al asunto Bueno, nos quedamos aquí, si mal no recuerdo, o por aquí cerca, así que... Bueno, vamos a darle de hostias al asunto Yo pensaba hacer un episodio bastante largo y quiero hacerlo bastante largo Y sabéis qué, lo haré bastante largo, intentaré hacerlo de al menos 25 minutos Sí, 25 minutos de Limbo, tal vez me pase el juego, ¿sabes? Me piro de aquí Me vas a escuarañar De hecho, yo desde pequeño soy aracnofóbico Y ahora les estoy dando formación mía, eh Eskinator, más vale que apuntes Vamos allá Pues más o menos recuerdo esta parte No Coño, empezamos pillando Bueno, chicos Perdón si veis algo que está por aquí Bueno, esto, si ven esto, lo siento, pero es una aplicación del celular Pero no os preocupéis, ya en Diciembre me compraré una capturadora Y... Bueno, eso espero, porque... Bueno, espero que mi padre cumpla Esperemos todos que mi padre cumpla, ¿vale? Me van a comprar una capturadora y yo empezaré a grabar juegos de PlayStation Entre ellos en Minecraft Vamos a ver Venga, de nuevo Coño Es cojonudo esto, eh Segundo episodio de Limbo, chicos Se que no es necesario que se lo recuerde Ya, puta piedra Mira, te empujo con la de pierna No, 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 corre, corre, no Eso me pasa por hacer abuso con la piedra ¿Sabéis qué? Que esta aplicación la voy a eliminar De todos modos, no me ayuda para nada ¿Sabéis qué? Ya vuelvo Bueno, y quito la grabación Pillando Así soy yo O sea, soy flipo ¿Flipo conmigo? Mira, soy flipo Flipo lo flipa, eh Flipalo, flipa Putos chistes malos míos Vamos allá Ya veis Ya quito lo que estaba De... De un lado de la pantalla Así no molesta Ahí va Ustedes también habéis notado el bajón de luz Seguro es porque mi celular se está descargando Pero en un momento Listo Si te recuerdo piedra Novedito piedra Tocococones Es una buena niña Buena piedra Así es Avanza despacio 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 Tranquilo Pero con buena letra Muy bien Muy bien Muy bien Ay, qué mona piedra Ay, qué monita piedrita Ay, qué mona Ay, qué mona Apúrate, culo Apúrate Jope Jope, eh En serio Apúrate Apúrate Tococones Más piedra No estáis mal Pero vamos allá De hecho De hecho Ni siquiera sé si es una piedra Tal vez es un piedra Y lo estoy ofendiendo Jope Adiós, tal araña Au Qué hostia Me acabo de dar Levantate Coño Venga ya Ah, mira Una niña Wow Una niña arcada Aquí las cosas Se transforman Demasiado rápido Qué puta Dios mío Bueno, bueno Perdón si me tardé mucho Uf 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 Cuando uno es pro Es pro ¿Sabían eso? Muy bien Vamos allá Si podemos Si podemos Si te callas Se podrá más Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Este es experto En parkour Y malísimo Para nadar, eh Ánimo, chico Raro Me caes mal Pero te doy ánimos Uy, hostia Hostia puta No Justo 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 Exactamente En Microsegundo Exacto Y todo Para que me callara El puto Que me va encima Y me caigo Típico Hostia puta Que lugar Que lugar más bonito Vamos allá Coño Llega Madre mía Atrás Atrás Hostia Vamos allá Estoy un poco Destroza De la garganta No estoy dando cuenta Ahí va Tu ¿Y aquí qué? Así La leche De su madre Madre De amor Hermoso Del señor Que apariva Al pobre Creador Del limbo Osea ¿Están locos? ¿Habéis visto eso? Es un anticristiano Y todo Cuando uno es pro como yo Madre mía Que cerca estuve Venga niño Hay que salvar Tú no salvas el mundo Pero Si tú no salvas el mundo ¿Por qué estoy jugando? ¿Los? No Coño Quítate Uf Madre mía Quítate Quítate No Coño 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 Uy Dios Dios santo Pero Coño ¿Qué coño es esto? Uy 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 Vale Buena señor Un momento ¿Cómo es posible que haya alguien aquí? Bueno Es un limbo Tampoco es que no haya nadie De verdad Pero ¿Por qué hay alguien aquí? Hostia Hostia Dios No Señor Me he quemado Su madre ¿Qué fue eso? Su madre Corre 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 Niño Y me hago yo Típico Típico de flipo Con flipo lo flipo Con flipo lo flipo Con flipo lo flipo Con flipo lo flipo Qué mala canción Dios mío Debo dejar de cantar mis videos ¿Saben? Me hace mal Algún día Sus oídas les va al cáncer Es que Es que soy gilipollas Es que soy re malísimo Para este juego Y me cae eso con encima Confirmado Soy malísimo Para los puzzles Dios mío Ven por mí Coño Hombre Tampoco quedaría mal Esa canción Digo Por eso me llamo flipo Porque conmigo lo flipa Jaja Tiren la puta rueda ya Que venga Oh Dios mío Una llanta en llama Qué poco original ¡Oficiones! Ah sí Hijas de sus madres Voy por ustedes Voy directo por ustedes Sube rápido niños Tenemos que vengar Tú casi muerte Oh no Típico 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 Si quieres subir rápido Y te caes Típico Cago en todo Bueno Qué escalera más bonita ¿Saben? Esto parece Polybridge Ah miren Un niño arcado Alá Esta parte Está chunga Esta parte Es chunga Es chunga Uf No Me han troleado Este juego Te trolea Dios mío Es el juego Perfecto El juego Perfecto Ok Ya sé Que tengo que hacer En cuanto llegue aquí Corro como la Corro como la virzorra Que soy para atrás No O sea No conformes Ay Joder No conformes Con que son dos Hacen que te caigan encima O sea Corre niño Corre Hijo Hijos De puta Ah Lo 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 Oh shit Que crack Hey no No Se llevaron la cuerdita No gusta No mola nada esto eh Pero bueno Vamos allá Dejando atrás el acento español Empecemos a hablar Como se habla mi país Bueno Algo así Oh no La araña Ah Dios mío Que pro es este tipo De parkour Uy esta parte es chunga Esta parte es chunga 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 Lo que le sigue es chunga Venga araña Pon tu pata ahí Este es el paso de la victoria Mierda Estoy jodido Puta araña Te va a ir mal Mafaka eh Te va a ir mal Tengo planeada Muy muy graves cosas Para ti Madre mía Es que voy más rápido Que la araña Esa canción me la hizo un amigo ¿Saben? Me cago en todo Ahí va Como agarraba ahí Que atravesó el tronco Y todo Bueno pues Ya coño No Como es posible Que te abogues en el charquillo más Oh y encima me agarra la araña Oh pues bien No no en serio Por mi bien Entonces no hayas que envuelto Hombre Eso tiene tanto sentido Pero bueno niños Vamos allá Tenemos que Hacer algo No sé que tenemos que hacer En serio Digan en serio ¿Cuál es el objetivo del limbo? Yo que sé Yo que sé A mi me vale un carajo Yo lo juego Lo subo al canal Y pa Listo Toma ya Por fin Ayos araña Toca pelotas No Parkour Ahí va Corre 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 Ah Ah Gracias Gracias piedra Gigante Como quería matar Bueno niño Creo que No sé Este Hay que No sé Contribuye Para algo En el mundo No Díganme En los comentarios Cuál es Ahí va Ahora se ha prendido La pantalla Díganme En los comentarios Cuál es El objetivo del limbo Para Poder decirle al niño Que es lo que tiene que hacer Pobrecito Mira No tiene cara De confusión Hombre Te duermes En un auto Chocas Y estás en el limbo No te va a causar No te va a causar Decir Ah pues Ese era el objetivo O Es bastante común Hostia La concha De tu madre No puede ser Sigues viva Hola ¿Cómo estás? Mira Tengo tanta Hostia puta Pues bueno Araña ¿Cómo estás? Me ha hecho gusto Yo soy flipo Y tú me metes Un palo en el culo No he escogido Otro lugar Para que Lo roto ¿Sabes? Anda No importa Sí No he escogido No he escogido Una comida gourmet La araña sigue viva No, ¿verdad? Entonces no te importa O quiere intentar algo No, no funciona En fin Vamos a mover a esta peluda y horrible araña Hacia el hoyo Uff, es que estuviste a los colmillos, muchachos Otra vez, coño Es que todo Una nausea Y todo Esto es testar Todo y como siquiera es no jodico Vamos Madre mía Que lagazo Lo habéis visto O sea En el vídeo Se tiene que haber Si o si Ese cachuela Gazo Que acaba de pasar Ah, un niño cerrado Que poco original O sea, que poco original Usan niños Este, no podríamos usar No sé Gatitos kawaii O algo así Eso daría más pena ¿Sabes? Daría más pena ver un gatito Que un niño Bueno, al menos a mí A mí que me encantan los gatos Yo pienso que si te gustan los gatos Eres kawaii Escúchalo Oh, oh, no Que, que crack soy Que crack Dios mío Animo caja Ve tu tu celular Bueno niño No tienes objetivos Hijo Tú se lo vas para enfrente Y para atrás Esto parece amarillo ¿Sabes? Tan 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 Bueno pues Todo también es el que vamos a bajar el río Bueno, niño, raro Tu objetivo en este mundo no está definido Tú solo ve hacia adelante No mires atrás Nunca mires atrás Puede que me mire un investigante O sea No, no soy gilipollas Soy lo que decía gilipollas Soy estúpido Soy un neandertal que no sabe No, 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 ya me excedió Ya me excedió, más vale que no lo digáis Que en el total lo soy No solo soy No, que no lo soy Que no lo soy, déjame ya en paz Bueno Como les decía, chicos Eso te pasa pura buzón, niño Eso te pasa pura buzón Coño ¡Púrate! Nada más rápido, por favor ¡Que me hundo! ¡Me hundí! Por tu culpa O sea, miren Es experto en parkour Pero es tan malo para nadar Lo malo es esto Que tengo que brincar Y llegar ahí O sea Para esperarlo Que hay que brincar Y estarlo brincando en el Lo entrepierno a este tipo Para No toca O sea No brinca No, es que no brinca ¿Qué leños quieren que haga entonces? Lo mejor es que no flota, eh Es metal Vamos Pero es que no brinca ¿Cómo quieren que le haga Si no brinca? Es como decir Cruza una carrera sin moverte ¿Puedo hacer en serio? Carrera de 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 escuela, ¿sabes? No Y además Además no llega Brinca a veces Y no llega Hostia Están rompiendo el pecho ¡No! Hombre Inteligencia Es que estoy Inteligencia robótica Es Illuminati Illuminati No, no Esto es ídolo Los Illuminati Los pinches Illuminati Siempre nos Acosan Y nos están viendo Con sus ojos De piramidales Y ese niño Que viene ahí Es Illuminati Y se le ve en la cara Mírenlo O sea Tiene el ojo Illuminati En la frente En la frente Y me mata Porque me apunta Con su cuerno De unicornio Illuminati Pero por favor Si llegas De allá Para Si llegas De la colina Al cadáver Porque no llevas Del cadáver A la colina Tiene sentido Último intento Ya Coño Eso siempre digo Y siempre Me viene igual Cojones Mira el último intento Bueno Yo recuerdo Que me tengo que llevar Este cadáver Porque algo extraño Va a pasar ¿Qué? No sé Pero tengo que empujarlo De mi culo Oh Ahora recuerdo Tengo que tirar Este tipo Aquí Eso va a ser ¡Auch! No Eso me dolió Hasta a mí Dios mío ¡Aaah! ¡Qué dolor! No puedo No puedo creer El dolor Que sabe sentir Eso No No Coño ¿Qué es esto? Ah Un niño Tengo un gusano Hombre Dejando usar niños Ganan No sé Bueno Yo he adulto ¿Sabes? Es que En realidad Este juego Lo tiene todo Me agarró Una pierna ¡Aaah! ¡Dios! Me está doliendo Hasta a mí ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, bueno Esto ya me lo sabía ¿Sabes? Y me caigo Y ¡Aaah! 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 ¡Se fue hasta el fondo! ¡Joder! ¡Es que eso te duele Hasta a ti! ¡Headshot! 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 ¡Mierda! Ya 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 tengo La piel de gallina ¡Y me agarro El pie de nuevo! ¡No! ¡Venga ya! ¡Sí! ¡Podemos! ¡Ánimo! ¡Niño! ¡Tú puedes! ¡No seas manco! ¡Hostia! ¡Hostiones! ¡Corre! ¡Corre niño! ¡No siguen los tilipollos del diablo! ¡Fuah! ¡Fuah! ¡Vengan a por mí! ¡Vengan a por mí pues! ¡Aquí te espero amigo! ¡Ja ja! ¡Ay! ¡Todavía me duele también! ¡Dios! ¡Es que! ¡Que te aplaste en vivo! ¡Debe ser! ¡O sea! ¡Horridamente! ¡Horrorosamente! ¡Horrible! ¿Este tipo me lo podía llevar? ¡Nada! Bueno, vamos allá Creo que recuerdo esta parte Ah no, no, no recuerdo Oh, sí, sí, sí Ya recuerdo, ya recuerdo Tengo que hacer esto Oye, tengo una pregunta ¿Qué ha pasado así? ¡Oh Dios! ¡No! ¡No! ¡La cabeza no! ¡Ahí va! Bueno Pues ahora resolví mi duda Eso es lo que pasa Si te metes unos engranes Que parecen espinas La última vez que hice este nivel No, había Tomado esto En serio, se lo juro Que ya jugué a este juego Pero no había terminado Evidentemente Porque sigo con la duda de ¿Qué carajos tiene que hacer este niño? ¡Niño, por favor, niño! ¡No, no, 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 no No, 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 no no es suficiente cojones, cojones, corre corre niño o sea, me tengo que cojones de mono es que ya lo había pasado es que lo tenía en el bolsillo, ya lo había pasado bueno, ahí está el tope y el coño de tu madre no se abre desde hace millones de años bueno, pues vamos allá no te sentes la mano todavía que el celular esté caliente, coño vamos allá, Juan Juan no entendí, lo entendí hace último leñez, no, corre chibipollas serás hijo de tu madre en endertal es que no ha corrido es que le da el botón y no ha corrido venga ya, coño pues, aquí estoy colgado de una cuerda y al carajo con esto vamos allá, hombre ¿qué coño acaba de pasar ahí? ¿qué leñez acaba de pasar ahí? yo no entiendo yo no entiendo como que se ha caído se supone que tú eres un pro en el parkour y te caes de una cuerda es patético, amigo patético 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 no seas gilipollas, por favor patético patético ante el rodillo hombre y vuélvete a subir, hombre y vuélvete a subir, hombre coge el carrito lleválo al tope subo el carrito asegura la carga Coge el palo Y salalo hasta que salga No dije nada feo, ¿vale? Coge el palo y jalo hasta que salga Madre mía, que feo ha sonado Lo que acabo de decir, Dios mío Ha sonado un pervertido maestro Uy, uy, ¿vieron eso? El puto límite Es imposible Por fin Niño, lo hemos pasado Eres un pro, niño Bueno, somos dos pros Oh, mira, un go Oh, ¿qué es eso? Un pequeño sapo ahí por ahí Bueno, yo creo que hasta aquí lo dejamos Creo que sí he grabado unos cuarenta minutos Así que... A ver, espera un poco, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Bueno, hasta aquí lo dejamos Yo creo que ya he grabado unos cuarenta minutos Y... Pues nada, chicos Ya sabéis Dadle a me gusta Y suscribíos a mi canal Si les ha gustado este video Seguiré subiendo más De las series de bimbo a mi canal Subo videos Los grabo el sábado Y los subo el domingo, ¿vale? Este es porque casi no tengo tiempo entre semana Así que... Un abrazo muy fuerte A todos mis guapichulas y guapichulas Y nos vemos en el siguiente gameplay de la serie O de lo que carajo salga Nos vemos ya, adiós Y me despido Cogiendo este gusano Chao